2 de la tarde con 57 minutos y nosotros seguimos en la central de informaciones y tengo el gusto de presentarles y de verdad que yo estoy muy contenta que esta vez me acompaña el conferencista internacional, el mexicano Miguel Ángel Cornejo, ustedes lo conocen, seguramente han visto un video de él o alguna entrevista. Miguel Ángel, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido una vez más al Perú, porque ya varias veces que visita Perú. Así claro, ya tengo mis años conociendo Perú. ¿Cuándo fue? Hace unos meses nomás que ha estado aquí. Sí, hace unos meses estuve también, efectivamente tienes razón, este mismo año estuve por aquí. ¿Usted viaja por todo el mundo dictando conferencias? Sí, sí, sí. ¿No se cansa? Sí, igual que tú seguramente. Bueno, me canso, yo porque, bueno, descanso solo sábado, pero usted viaja por todo el mundo de avión en avión, de aeropuerto en aeropuerto, debe ser agotador. Lo que pasa es que mis libros son de altura y ¿sabes por qué? Porque los escribo en los aviones. Ah, claro. Buena altura, buena altura. Pero cuando te apasiona algo, lo haces con tal gusto que quieres estar haciendo siempre. Claro, hay periodos que son, ya sabes, ¿no? Los tiempos de espera, los vuelos, que son pesados, pero cuando te gusta algo y te apasiona algo, lo haces con una entrega total. Y el tiempo se te pasa volando y quisieras regresar nuevamente a hacer lo que te gusta hacer. O sea, es cuando obedeces a tu talento, ¿no? ¿Y tiene Miguel Ángel algún estimado de cuántas conferencias habrá dictado en toda su vida? Mira, tenemos aproximadamente una, aproximadamente, sí, yo creo que más o menos unas, un poquito más de cuatro mil conferencias, sí. Cuatro mil conferencias. ¿Y hay alguna que debe haber marcado o algo, alguna conferencia especial que lo marcó Miguel Ángel? No, fíjate que yo creo que es... ¿Con una anécdota? Hace un momento me preguntaban que qué libros me habían marcado en la vida. Yo les decía que para mí los mejores libros de autoayuda, los mejores, mejores son las biografías. Cuando tú lees a Winston Churchill, a Gandhi, a Luther King, te das cuenta la batalla que revaron en su vida, la resistencia que tuvieron. Imagínate un Mandela, 27 años en la cárcel, y después de 27 años de la cárcel, un hombre ya a los 72 años sale a hacer una conciliación entre blancos y negros, y a los 74 se hace presidente de Sudáfrica. Por eso lo digo a mi amigo Pedro Pablo Kuczynski, que no, está mal, que todavía tiene tiempo. Sí, que todavía tiene posibilidades de presentarse a la presidencia, de salir de nuevo con su pepecuy. Claro, y con su flauto, ese muñequito ese que hubo. Usted dice que es un investigador de los triunfadores, ¿no?, para ver cómo les funciona el coco. Sí, claro. ¿Así se define? Mira, yo creo, me puedo definir como un aprendiz, un aprendiz buscando siempre el camino que ya recorrieron otros. La gente, si tú le preguntas a todos tus triunfadores de dónde se aprende más del éxito o del fracaso, la gran mayoría te dice que es del fracaso, lo cual es un error. Si tú estudias el fracaso, vas a aprender a no fracasar, pero si estudias el éxito, vas a aprender a tener éxito. Es una gran diferencia. Ahora que se viene ya la eliminatoria Ecuador-Perú en el fútbol, o sea, que es todo un tema. Que es todo un tema, matemáticamente dice que es posible, pero realmente yo, que soy bastante realista, a mí me choca, me fastidia que la gente la hinchada se amanece para conseguir las entradas, se compra la camiseta, cree en su selección, pero yo realmente le veo muy pocas posibilidades, pero aún así tenemos a la mayoría de peruanos que cree en nuestra selección. Pero, ¿qué? ¿Te estaba cortando tu idea? No, lo que pasa es que imagínate a Jaimito de 10 años de edad, que está jugando un partido de fútbol y perdió el partido, y Jaimito está llorando, y entonces le dice a su papá, aprende a perder, chamaco este, ándele, no llore, aprende a perder. Y Jaimito le contesta, papá, a perder ya aprendí, lo que nunca me has enseñado es cómo ganar. Es decir, cuando tú estudias a un ganador, vas a entender cómo llegó a ese lugar, qué ruta siguió, y sencillamente, mira, la gente chaparrita ve poquito porque está bajita, un grandote ve mucho porque está grandote. ¿Qué sucede si el enano se sube a los hombros del gigante? Va a ver más que el propio gigante. Entonces tengamos la humildad de aprender de los que ya llegaron, de los que han triunfado, y esa es realmente la escuela de la excelencia, aprendiendo de los mejores del mundo. Un secreto para triunfar, engánchate a una estrella. ¿Quieres aprender a jugar tenis? Búscate al mejor tenista que tenga Perú. ¿Quieres aprender a cocinar? Pues dile al señor Gastón que te dé la chama de aprendiz y te aseguro que vas a aprender a cocinar. O sea, búscate al mejor de los mejores para que aprendas a ganar. No aprendas ya de los perdedores, ya basta de perder, porque tenemos demasiado tiempo perdiendo. Ahora, bueno, vamos a irnos a una pausa, vamos a volver con esto, pero yo te quería preguntar sobre aquellas personas que piensan, yo tengo que triunfar. Así tenga que pasar por encima de otros, tenga que mentir, tenga que robar, tenga que hacer daño, yo tengo que triunfar. Y hay algunos que lo logran. Y que triunfan, entre comillas, pero por encima de los demás y por esos métodos. Vamos a volver, vamos a volver con ello, pero antes damos pase al gran resumen de la hora y regresamos con el destacado conferencista internacional, el mexicano Miguel Ángel Cornejo, que una vez más lo visita, visita nuestro país, va a estar acá en Lima, va a estar en Ica, ¿no? En Lima, ¿dónde va a ser su conferencia? Va a estar precisamente en este Coliseo. Coliseo Chambochumbi de Magdalena, va a ser el martes 4 de junio, mañana. Y además es gratuito, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, las personas pueden ir a... Me voy corriendo entonces. ¿Y en Ica dónde va a estar? En Ica voy a estar en el centro de convenciones que tiene cerrado, un Coliseo cerrado que tiene Ica. Coliseo, vamos a volver con eso. Ahora sí, escuchamos de la comunicación, vamos a volver contigo en unos momentos. Y nosotros seguimos con el conferencista internacional Miguel Ángel Cornejo. Miguel Ángel, yo le preguntaba sobre aquellos que dicen, Bueno, es cierto, todos queremos el éxito. Yo no creo que alguien desee el fracaso. Pero hay quienes piensan que la única manera de conseguir el éxito es haciendo daño a los demás. O no importa los medios. Mira, yo creo que hay arribistas, personas que pueden pasar por encima de mucha gente. Pero ¿qué tan legítimo es su triunfo? Mira, ¿qué es el éxito? Tendríamos que empezar por ese concepto. El éxito es que logres realizar tus sueños. Nadie puede negar que Teresa de Calcuta logró sus sueños. Estás cerca de los más pobres de los pobres. Juan Pablo II logró sus sueños. Ser un gran conciliador a nivel mundial. Mahatma Gandhi, Luther King, en fin, todos ellos. Ahora, si para una persona el éxito es tener mucho dinero, pues podrías citar a cualquier ladrón, podría citar a cualquier narcotraficante. Porque te quiero decir que líder no significa bueno. Líder es el que tiene poder, que es muy diferente. Y la gente dice, hacen falta líderes. No es cierto. Líderes no necesariamente es porque sean buenos. Hay líderes en el narco, hay líderes de bandidos, hay líderes de asaltantes, hay líderes en una cantina, pero también hay líderes en las iglesias, los que rescatan niños, a los jóvenes adolescentes de las drogas. O sea, hay gente que tiene poder. El poder es lo que te define al líder. Tengas o no cualidades de líder, que es diferente totalmente. Si a ti en este momento te dicen, sabes qué, vamos a nombrarte, Raquel, Ministra de Educación. En este momento te salen amigas y amigos no natos antes de nacer y eran tus amigos. ¿Por qué? Porque tienes poder. Y sencillamente por el poder te siguen. Si tú encuentras un amigo es un tesoro, pero si te encuentras un tesoro te sobran amigos. Te lo puedo prometer, ¿sí? Claro, es obvio. Entonces, estamos hablando de una empresa muy importante en México que es Televisa, Emilio Oscar Gallán, recibió una pequeña herencia de su papi de 5 mil millones de dólares. Entonces, puedes imaginar la cantidad de amigos que le aparecieron. Ahora, si se pierde, y de repente si se pierde la herencia... Pues ahí se acabaron los amigos. Ahí se acabaron los amigos. Entonces, hay líderes que son naturales, hay líderes que son circunstanciales, porque circunstancialmente recibiste el poder. Y eso en ese momento te pone al mando. Tengas o no cualidades, te pone al mando. ¿Por qué crees que se inventó la carrera licenciado en administración de herencias? Porque definitivamente alguien va a heredar la empresa, te lo prometo. Y así alguien va a tener poder. Ahora, hay un tema que usted siempre menciona, Miguel Ángel. ¿Cómo manejar la envidia? Envidia siempre va a haber, somos seres humanos. Yo no creo que alguien diga, ¡Ay, yo nunca no soy envidioso! Eso no es cierto. Pero, ¿cómo manejar el tema de la envidia? Mira, para empezar, hay mucha gente que dice, tengo envidia de la buena. Es como decir, tengo gripa de la buena, tengo cáncer del bueno, tengo sida del bueno. O sea, la envidia, obviamente, es una enfermedad que te desgasta. Yo creo que es el pecado que no tiene recompensa. Todos los demás pecados tienen recompensa. La gula, pues ya te lo tragaste. La lujuria, qué buena tarde te echaste, ¿no? Pero la envidia te pone verde, asqueroso y feo. ¿Qué es la envidia? Un grado de admiración extremo en forma deformada. Mira, qué coche trae ese idiota, ¿sí? Mira nada más qué mujer trae ese imbécil. Mira nada más qué casa tiene ese tío. ¿Por qué? Porque te está revolviendo el estómago. Te restriega en la cara que tú eres un mediocre y que si él pudo, ¿tú por qué no puedes? Entonces, en América Latina, si hay un pecado grande es que tengas éxito. Si tienes éxito, todo el mundo te ataca. Porque imagínate, y esta metáfora la hice en el lago Titicaca, porque tú sabes que Jean Cousteau, el hijo de Jean Cousteau, murió en el lago Titicaca. Es decir, el hombre se metió a bucear, creía que había una... Se quiso recargar para tomar las fotografías abajo ya del agua, pero era toda una pared de sapos. Esos sapos le destruyeron el sistema respiratorio y terminó ahogado. Pero descubrieron los sapos más grandes del mundo que emergen en el lago Titicaca. Imagínate que, ya, imaginación, cuento, que emerge un sapo gigantesco, enorme, espantoso, asqueroso, y ve pasar una luciérnaga brillante, maravillosa, esplendorosa, y el sapo agarra y la aplasta y le pregunta a la luciérnaga, ¿por qué me aplastas? Y le contesta, porque brilla así. Porque brilla así. Y pues es algo que existe, y sobre todo cuando hablamos del éxito de los demás, y cuando hablamos del éxito de las mujeres, usted, por ejemplo, tiene un libro, La importancia de ser mujer, que lo que veo acá, que me gustaría mucho leer, que habla, la conclusión de esta obra es presentar las premisas básicas para alcanzar la plena realización y trascendencia de la mujer en todas sus roles de vida. Existen convicciones discapacitadoras en el hombre en relación con la mujer. Y muchas veces cuando la mujer asciende, triunfa, es jefa, por ejemplo, ya los hombres, ¿no? Ah, ya te imaginas cómo se consiguió el puesto, ¿no? Ya te imaginas cómo habrá ascendido, qué habrá hecho, con quién se habrá... Disculpen, yo sé que es la hora, ¿no? Con quién se habrá metido, ¿no? Con quién se habrá acostado. No son capaces de reconocer los méritos de una mujer. Y qué difícil, ¿no? Mira, pasa algo que es muy interesante. Hay mucha mitología en relación a la mujer. No sé quién fue el tarado discapacitado que dijo el sexo débil. Si hay alguien que tiene más resistencia al dolor, más resistencia al cansancio, más resistencia en todos los niveles, es la mujer. Atrás de un gran hombre hay una gran mujer. No es cierto. Atrás de una gran mujer habemos varios hombres. Hay que entender qué hay que redimensionar. Sexo débil es el sexo fuerte. Es más, te quiero decir algo. La que conquista no es el hombre, es la mujer, ¿eh? Tú llegas muy guapo, muy bien arreglado, como estás ahorita, llegas a un restaurante y eliges al idiota que te pague la cuenta, ¿eh? Le sonríes y el tipo al día siguiente dice, me conquistea una mujer maravillosa. No es cierto, la que eligió es ella. Te puedes dar cuenta, por ejemplo, las mujeres tienen lo que se llama pensamiento en red. Tú estás pensando en el programa, estás escuchando tu audio, y si estuvieras en tu casa estás escuchando la radio, estás viendo la cocina, estás hablando con el chamaco. Estás viendo a mi hija, estás viendo las tareas. Porque tienes pensamiento en red. Los hombres somos focales. Nada más podemos hacer una sola cosa a la vez. Tú le das a un hombre, un bebé, y el tipo se queda hecho un imbécil, ¿eh? Haz algo, no puedo. O sea, no puedo. Y aquellos señores que no me crean, intenten ver ahora el partido Ecuador-Perú tejiendo. A ver si puedes. Intenta, ¿sí? En cambio ustedes están tejiendo, rezando, platicando, trayendo. O sea, obviamente la mujer tiene un pensamiento mágico, es en red. Pero lo interesante, ¿cuál es? No le pidas a un hombre que piense como mujer. No le pidas a una mujer que piense como hombre. Ese libro es... O sea, cuando dicen, somos iguales, no es cierto. No, claro que no somos iguales. Hay un mundo de diferencia. El hombre jamás va a poder cambiar. Y la mujer seguirá siendo mujer. ¿Qué es lo que puede hacer una mujer por un hombre? Que cada día sea más mujer. ¿Y qué puede hacer un hombre por una mujer? Cada día ser más hombre. O sea, que no intente ser mujer. Porque, bueno, ya sabemos que hay de todo, ¿sí? Hay quienes tratan de cambiar las situaciones a hombres y mujeres. Pero tu naturaleza es... Mira, por ejemplo, la mujer habla más que el hombre. Al doble de velocidad, ¿eh? Y además hablan al mismo tiempo y se entienden. Estaba con dos magistradas de aquí de tu país, las dos a mi lado, platicando. Y les dije, señoras, con su permiso, porque diez minutos más, escuchándolas, me dan daños irreversibles al cerebro. Entonces, hay que entender la naturaleza de la mujer. Pero los hombres también hablan mucho. Y también les gusta el chisme, ¿ah? Al igual que las mujeres. Pero fíjate lo que es... La importancia... La mujer, ¿sabes qué es auditiva? El hombre es visual. Si pasa una mujer, todos los hombres... Volteamos a verla. Y la mujer, si escucha lo adecuado, afloja, ¿eh? O sea, no tiene remedio. Muy bien. Bueno, y que ya, ya para finalizar, ¿qué mensaje le diría, antes de recordar, Miguel Ángel, dónde va a ser tu conferencia, a los que se sienten en estos momentos derrotados, que todo les sale mal, que no tienen esperanzas, que no han nacido para el éxito? Te voy a platicar una metáfora muy rápido. A Dios se le ocurrió con eso del Corpus Christi, a quien iba a venir de visita a la ciudad de los reyes. Entonces, imagínate a Dios en la Plaza Central Histórica, caminando. Viene de sandalias, viene con su túnica, y de pronto se da cuenta que su sandalia se le rompió. Y ve un lugar que dice reparación de calzado. Entonces, llega Dios y le dice, oiga, señor, ¿me puede reparar el calzado? Sí, hombre, claro, encantado de la vida, pero es este hombre tan negativo, tan pesimista, tan fracasado, que empieza a echar peces de todo. Y mira nada más, y cómo está la política, y nuestra moneda se está devaluando, y ya sabes cómo son de corruptos, y mira que si el otro se compró unas casas de no sé dónde, y el otro se robó no sé qué. Bueno, el tipo se aventó media hora, quejándose de la suegra, de la nuero, del yerno, de todo junto. Quejas por todos lados. Y Dios, escuchándolo, le entregó su sandalia, Dios se la puso, y dijo, bueno, hasta luego. Oiga, ¿cómo que hasta luego? Digo, págueme. Oiga, yo no uso dinero. ¿Cómo que no uso dinero? ¿Por qué? Yo soy Dios. Ay, usted es Dios, claro. A ver, hágame un milagrito. ¿Qué quieres que te haga? No, 10 millones de soles. Sí, cómo no, pero me tienes que dar algo a cambio. ¿Cómo qué? Tus piernas. No, 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 Dios mío, mis piernas no. Está bien, tus piernas no, tus brazos. Señor, ni por 20 millones de soles mis brazos. Está bien, no me de las piernas, no me de los brazos, dame tus ojos. Ni por 100 millones de soles te doy mis ojos. Y Dios se le quedó viendo y le dijo, mira, yo te di todo sin pedirte nada a cambio. Por favor, cambia tu actitud. Lo tienes todo para triunfar. No te quejes. Realmente, si cambias de actitud, tu mundo va a cambiar. O sea, se trata de eso, de cambiar de actitud. Y eso es lo que, lo que justamente buscas, Miguel Ángel, en tus conferencias. La hay que repetirlo, es mañana, en el Coliseo Chamuchumbi, de Magdalena, a las 7 de la noche. Usted sabe que queda a la altura de la cuadra 40 de la Avenida Brasil. Y también... Ingreso libre. Y el ingreso es totalmente libre. ¿Cuánto dura esto? ¿Una hora? Dos horas. Dos horas. De 7 a 9, ¿sale? Y responde a las preguntas del público. Bueno, mira, es una interacción, más que una conferencia, es una reflexión. Yo quiero que la gente, la gente no se vaya con respuestas y no con muchas preguntas. Pero, por favor, una advertencia. No es apta para todo el público. No. Que no vayan los mediocres, que se queden en su casa rascándose la panza. Es el lugar donde... Ya lo saben todo. Ya como que van a aprender, que van a reflexionar. Pero a lo mejor es un mediocre que quiere cambiar. Eso sí. A lo mejor es un mediocre que quiere... Y así vas, quiere decir que quieres ir. No, claro. Andas buscando algo. Entonces ya dejaste tu casa, la televisión, dejaste muchas cosas pendientes para irte a reflexionar un par de horas. Y lo mismo va a pasar en ICA. El día 8, estaremos en ICA con la mente triunfadora y obviamente convocados todas las personas de ICA y por supuesto de Lima y de Perú entero porque queremos un mundo mejor. Bien, muchas gracias Miguel Ángel Cornejo que ha estado aquí en la Central de Informaciones. Muy amable. Gracias a ti. Pausa, ya volvemos.